¿Están bien? ¿Están cayendo por un barranco? Silencio, se escucha aquí, por favor ¿Están bien? Estas cosas pasan cuando la conexión de internet anda cortada Tenemos que mutearlo, no sé, nosotros el que tenga para poder mutearlo Por favor, me está dejando sordo Buen día, gente Buen día Buen día Buen día Gracias por ver el video. 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 Gracias. No llega más el fondo del baranco. Gracias por ver el video. ¿Qué nos hace el ruido ese? Gracias por ver el video. Porque yo no lo puedo silenciar. Tal vez es la conexión con lo que sé. No sabemos. Dole dos saurina, Margo. No. 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 Bueno, ahí está. Ahí lo silencié. Está bien. No. No funciona de todo. No, sí, sí. ¿No está en el grupo de WhatsApp informal? Es que no sabemos quién es. Parecen varios. ¿Cómo es? Tengo un tema. O sea, no estoy en el grupo de WhatsApp informal porque me colgó un poco cuando pasaron el link. ¿Me daría el favor de pasarlo de vuelta? Estoy bien, cállate. Gracias. 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 Chicos, tengo la aplicación tildada, díganme si se ve la pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. El ruido que había de fondo. Sí, sí. Bueno, hoy arrancamos con la parte de trigonometría. En realidad nos vamos a enfocar en la parte de triángulos, triángulos rectángulos, triángulos cualquiera. Pero antes de hacer eso, tenemos que hacer un resumen de la parte de ángulos. Generalmente de la secundaria nosotros traemos los ángulos medidos en grados. Lo que vamos a hacer ahora es repasar eso y agregar otra unidad, que es la que aparece en pantalla, que son los radianes. Yo puse los ejes cartesianos en la pantalla, y esos ejes cartesianos me dividen la pantalla en cuatro cuadrantes. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos cuadrantes? ¿O dónde comenzaba a contar el primero, el segundo? Desde arriba a la izquierda. Casi. En sentido contrario a la manecilla de reloj. Bien, acá tenemos el primer cuadrante. Ahora voy a justificar por qué. Y en sentido antihorario, como dice el compañero, tendríamos el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Por qué tienen esta numeración? Porque nosotros siempre arrancamos a medir un ángulo en lo que se llama posición normal. Siempre que el ejercicio no diga lo contrario, y no va a pasar ahora, ustedes van a hacer los ángulos en posición normal. Quiere decir que lo van a medir desde el eje X positivo. Entonces todos los ángulos van a tener este lado inicial, que yo marco en rojo. Este va a ser el lado en común para todos los ángulos que nosotros grafiquemos. Proje, no sé si somos todos o algunos o pocos, o yo solamente, pero no veo la pantalla. Eso. No está malo. ¿Lo ven lo demás? ¿La pantalla? Yo sí. Yo sí la puedo dar. Yo la veo. Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Entonces lo que les aconsejo es lo que quedaron con la pantalla bloqueada, tildada, reinicien la aplicación. Pongan de vuelta el link y se va a reiniciar. Bueno, yo les decía acá, con esto que mostré en rojo, que se llamaba posición normal. Esto implicaba que el lado inicial de cualquier ángulo, que nosotros vayamos a analizar, siempre va a estar sobre el X positivo. Y el sentido de medición de los ángulos, para que sea positivo, es contrario a la aguja del reloj, en ese sentido. Por eso es que nosotros tenemos el primer cuadrante acá. Porque en la posición normal es el primer cuadrante que encontramos, después viene el segundo, el tercero. Y lo que tenemos que anotar acá, para recordar, son los ángulos límites. El primer ángulo límite que aparece está acá. Porque si yo comienzo a medir los ángulos de esta posición en rojo, yo acá tengo el cero de medición. Cuando mido este ángulo, acá, con este lado, que me limita el primer cuadrante del segundo, ¿qué ángulo se forma? 90 grados. 90 grados. Y si sigo contando de esa forma... 180. ¿Abajo? 180. 2.70. Que dice a 180 le sumé otro ángulo recto. Y la vuelta completa, ¿cuánto es? 360. 360. Bien. Si en vez de medir en grado, mido en otra unidad que se llama radianes, lo mismo, posición normal, eje X positivo, o sea que acá tengo el cero, es lo que voy a decir, cero radian. Y la única equivalencia que tienen que recordar ustedes es que 180 grados en grados es lo mismo que un pi en radianes. ¿Cuánto valía aproximadamente un pi? 3,14. 3,14. Y entonces no tenemos que pensar que 180 grados es un radian. En realidad 180 grados es aproximadamente 3,14 radianes. Recordando esa equivalencia, vamos a poder hacer el ejercicio que viene en atrás y podemos terminar de completar esto. Por ejemplo, acá arriba, el de 90, yo digo 90 de la mitad de 180. Entonces, ¿cuántos radianes son? Un medio. Un medio de pi, o pi sobre 2. Sí. Acá es más fácil para mí poner pi sobre 2. Cuando bajo, el de 270, yo lo puedo pensar como la suma de 180 y 90. Entonces acá puedo hacer lo mismo. A un pi le sumo la mitad. ¿Y cuánto es? Uno más un medio. 3 medios. 3 medios, o 1,5. Entonces voy a escribir 3 pi sobre 2. Y creo que nos queda más fácil la vuelta completa. 2 pi. 2 pi radian. Para hacer los ejercicios, nosotros nos llevamos esta equivalencia solamente. Que un pi radian son 180 grados. ¿Qué hubiera pasado si el ángulo cuando nos da el ejercicio, en vez de ser positivo, es negativo? ¿Cómo lo tendría que dibujar? ¿El cuarto cuadrante? Claro, hacia abajo. Por ejemplo, si el ejercicio me dice 50 grados, no uso transportador. Solamente tengo que dibujarlo coherente en el cuadrante. Entonces si me dice 50 está acá, entre 0 y 90. Si a usted le dice 100, lo dibujan acá. En el segundo, porque está entre 90 y 180. Ahora, si yo le digo menos 30, tienen que recordar esto que está acá, del signo. E iría hacia abajo. Y hacia abajo sería el ángulo. Es lo único que hay que agregar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para repasar es conversión de unidades. Si recuerdo bien con usted, habíamos visto, ¿no? Factor de conversión. Una clase pasada. ¿Algo habíamos convertido en otra unidad? Creo que es por el minuto. Bien. Para aplicar ese factor de conversión, ¿qué precisaba yo tener? Las equivalencias. Bien. Una equivalencia. Entre la unidad que quiero y la unidad que quiero obtener. Yo acá tengo grado, pero quiero pasar a radianes. ¿Y cuál era esa equivalencia? ¿Qué dijimos recién? El 180 grados es 2 pi. Casi. El 180 es 1 pi. Y con esto yo podía pensar dos factores de conversión. Que yo acá lo escribía para que lo vean, pero no hace falta escribirlo. Ustedes pueden escribir después el que corresponde. Iguales son los que están invertidos. Este factor en verde lo que hacía era multiplicar la cantidad inicial, o sea, el 30 grados, y me tenía que devolver el resultado en radianes. Entonces, ¿cuál de los dos me sirve acá? ¿El primero o el segundo? El que tiene grados abajo para poder tachar. Bien, el segundo. Y esto se verificaba solo, porque si ahora no se tachan los grados, quiere decir que lo que hemos considerado está mal. Pero bueno, obviamente este sí, está bien. Tachamos grado con radio, grado con rado, grado, y además el resultado nos queda en radianes. O sea, es 40. Y el cálculo numérico sería 30 por pi, que lo pueden buscar en la calculadora, dividido a 180. Si llegan a usar el teléfono y su calculadora no lo tiene, lo aproximan con 3.14 al pi. 0,523 periódicas. ¿Usando el pi completo o usando 3.14? 3.14, pero le hice el 0. Ah, ok. Entonces lo podemos redondear con dos cifras, decimos que solamente. Como es 5.23, para borrar el 3, como es menor a 5 no pasa nada, lo dejo así. 52. Y la unidad que sobrevive es el radian. Esta sería la respuesta. Y la unidad que sobrevive es el 2.23, para borrar el 3.23, para borrar el 3.23, para borrar el 3.23, para borrar el 3.23. Y yo voy a hacer algo parecido. Me copié la misma equivalencia porque es la misma conversión, pero en sentido contrario. Ahora el ejercicio está en radianes y me pide que lo convierta a grados. Hay una relación con el ejercicio anterior. Que si voy a hacer la conversión en sentido contrario, el factor que voy a usar ahora es el otro. El que no voy a usar. Entonces voy a tachar acá el segundo. Bueno, coloco el dato que lo tengo acá arriba. Multiplico por el primer factor. Y antes de hacer los cálculos veo que se puede simplificar. Porque más elementos simplifico, más sencillo va a quedar la operación final. ¿Qué podré tachar en este caso? Pi con pi y radian con radian. Exactamente. Pongo tachar los dos elementos. Cuando yo tacho todo, por ejemplo acá en esta fracción en verde, y no queda nada, hay un número escondido. No se escribe, pero ¿qué número es? El 1. El 1. El 1, ¿sí? Es a modo ilustrativo. No hace falta que lo escriban, pero hay un 1. Entonces la operación sería 1,5 por 180. Y el dividido 1 no cambiaría. Por eso es que muchas veces no se menciona. 270. 270. Perfecto. Para hacer la conversión de abajo, lo mismo. Uso el mismo factor porque también convierto de grado a radianes. Pero hay una diferencia con el de arriba. ¿Se dan cuenta? No se puede hacer el pi. No se puede hacer el pi. Sí, entonces cuando haga los cálculos lo tengo que involucrar. Voy a hacer 7 por 180 y tengo que escribir dividido pi o dividido 3,14. 401, ¿cómo hacer los 7? 401, bien. ¿Puedo repetir la última parte, profe? Sí, puse el mismo factor de conversión en verde porque sigo pasando de radianes a grado. Pero no puedo tachar el pi porque acá arriba no está expresado en función de pi. Dice que solamente son 7 radianes. Entonces, al no tachar el pi, el cálculo que tienen que hacer ustedes es 7 por 180 dividido pi. O dividido 3,14 si la circuladora no lo tiene. Ah, eso se me pide de radianes a grados. Eso de radianes a grados. Uso el mismo factor para los dos casos. La única diferencia era que abajo no puedo tachar el pi. Gracias. No, de nada. Ahora vamos a ver ángulos coterminales. Yo acá en la pantalla tengo un ángulo de 400. Y tiene algo feo ese ángulo de 400. ¿Se imaginan qué será? Algo que no nos gusta. Que en el plano cortesiano solo tiene hasta 360 grados. Tiene solo hasta 360. Si yo quiero graficar eso, que se puede, el problema es que dio una vuelta completa, que son 360. ¿Quedaría una nueva negativa? No, te sobran 40 grados. Yo doy 360 y para llegar a 400 me sobran 40. Entonces, cuando hagamos los cálculos, trabajar con un ángulo de 400 es lo mismo que trabajar con un ángulo de 40. O sea, es lo mismo que trabajar con este pedacito que voy a pintar. Solo con esta parte. Ese ángulo de 40 es coterminal al ángulo de 400. ¿Qué relación hay entre ellos? Que los dos tienen el mismo lado terminal. Es la misma línea negra que yo dibujé. Solo que uno da una vuelta completa y el otro no. El de 40 se movió en el primer cuadrante nomás. Y así, si yo sigo sumando una vuelta y una vuelta y una vuelta, tengo infinitos ángulos coterminales. Que cada vez hacen más grandes. Porque yo le sumo y le sumo 360. Entonces, la regla general para hacer estos ejercicios. Cuando el ángulo es mayor a 360 grados, debemos restar 360 tantas veces que el ángulo esté entre 0 y 360. Queda claro, tantas veces. En este caso, yo agarro el 400, le resto el 360 que dice arriba y me da 40. Todo lindo. Pero, ¿qué hubiera pasado si acá yo hubiera tenido en otro ejemplo un ángulo de 1000 grados? Cuando yo hago 1000 menos 360 nos queda 640. ¿Está bien eso? ¿Y me servirá trabajar con un ángulo de 640 en lugar de 1000? No. No, porque sigue siendo más vueltas. Entonces, tengo que restar otra vez. Hago 640, que es el resultado anterior, menos 360. Y así tantas veces hasta que el resultado sea menor a 360. O sea, que esté comprendido en una vuelta. Porque si no restar una sola vez, en este caso, en el de 1000, no tiene sentido. Me la sigo complicando porque sigo teniendo un ángulo de más de una vuelta. ¿Y si te llega a dar 0, ¿el 0 es el ángulo coterminal? Claro. 0 sería el ángulo coterminal, por ejemplo, con el ángulo de 360 que nosotros hicimos al principio. Y trabajar con 0 o con 360 es lo mismo. ¿Esto puede ser que dé 240, 280? ¿Alguien lo hizo? Y lo último de ángulo se llama ángulo de referencia. Pero para que vean bien en forma gráfica que se refiere al ángulo de referencia, primero vamos a graficar estos cuatro ángulos que aparecen acá, en la pantalla. El primero, de 50 grados. Ese está en el primer cuadrante. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está entre 0 y 90. Entonces, no hace falta agarrar el transportador, solo hago eso. El ángulo, lo marco, y para los ángulos se usan las letras riegas, generalmente, yo acá no las tengo en la pantalla, entonces ustedes imaginen que este arroba es el alfa en las letras riegas. Ahora, en el examen no me pongan arroba, pónganme el alfa o el beta o la letra que lo haga feliz, pero que sea una letra del alfabeto o griega, pero no el arroba. Porque después no acostumbramos a trabajar tanto con el arroba que yo lo voy a poner en toda la clase que terminan poniendo eso. Pero esta letra nosotros no la no la reconocemos. Bueno, ese ángulo vale 50 grados. El de 2,40 ¿en qué cuadrante cae? ¿en el tercero? ¿en el tercero? ¿en el tercero? Porque está entre 180 y 270. Entonces sería todo esto. Bueno, ese es el alfa. el de abajo el de 160 en el segundo en el segundo también lo voy a llamar alfa y el último menos 60 en el cuarto ¿cómo me doy cuenta? Porque como es negativo se mide hacia abajo. ¿Cómo sé que está en el cuarto? Porque si yo mido hacia abajo arranco en cero y acá tendría menos 90 entonces menos 60 está antes. ¿se puede plasmar en la gráfica aunque no tenga grados? No, esto es un error de tipeo que falta de grado ahí. Ah, claro. Si no tiene nada en realidad serían radianes porque muchas veces la unidad radiana no se escribe. pero acá era grado ya me olvidé de ponerle el simbolito. El ángulo de referencia que tenemos que buscar nosotros vamos a definir como el ángulo tiene la menor distancia al eje X completo. Aclaro completo porque hasta ahora nosotros trabajábamos solamente con ángulos en posición normal que eran lo que se medían desde el eje X positivo. bueno, cuando hablamos de ángulo de referencia tengo una salvedad. Yo puedo tomar también si me conviene el eje X negativo por eso pongo eje X completo uso el positivo o el negativo. ¿Cómo lo tienen que pensar? Ustedes grafican el ángulo que sería el ángulo real y ahora identifican el lado terminal por ejemplo acá en el segundo que va a ser más fácil de ver que sería este y piensan hacia dónde sería más sencillo hacer la medición o sea más corta hacia el X negativo que es este pedacito o hacia el positivo. Bien con 180 me dicen que sería acá ¿no? con el X negativo. Ese pedacito que está ahí es el ángulo de referencia. ¿Cómo lo llamamos? Con la misma letra que el ángulo real pero le ponemos prima para mostrar que es el de referencia relacionado con el de 240 y si ustedes lo grafican se van a dar cuenta qué cálculo tienen que hacer para obtener ese ángulo. Hay una relación entre el 240 y este. No entendí ¿qué es el ángulo de referencia? Es un ángulo medido desde la posición terminal hacia cualquiera de los dos lados hacia el X positivo o el X negativo. ¿Cómo me doy cuenta cuál tomo? Tiene que ser la menor distancia el menor recorrido. Si yo lo medía desde acá hacia la derecha este ángulo es mucho más grande que medir este pedacito acá a la izquierda. por eso lo puse acá. Hacia el eje X. Siempre con el X no es como se puede con el Y. O es X positivo o X negativo. Por eso le pongo completo. Pueden tomar cualquiera de los dos. Si ustedes miran el ángulo de 2,40 le arrestan 180 grados lo que me sobra es el ángulo de referencia. Es lo que pinté. Porque el otro ángulo que está arriba en blanco es de 180. entonces cuando estoy en el tercer cuadrante hago eso. Al ángulo le resto 180 grados y me queda 60. Ahora, este cálculo que yo le muestro acá para el tercer cuadrante no es el mismo para los demás. por ejemplo en el primero acá está el lado terminal y siempre el ángulo de referencia se mide con el X no con el Y. Entonces, ¿qué me conviene? Medir todo este ángulo hacia la izquierda o medir este pedacito hacia la derecha. Hacia la derecha. Bien, hacia la derecha y termina siendo el mismo ángulo que el que está graficado. Eso pasa en el primer cuadrante. En el primer cuadrante es todo lindo y el de referencia es igual al ángulo real. O sea, acá ya puedo decir que alfa prima vale 50. ¿Qué pasará acá? En el segundo marco un lado terminal y hacia dónde me conviene ir? ¿Derecha o izquierda? Derecha y hacia acá. Izquierda. 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 Es menor el recorrido. Entonces, marco solamente esa parte. Esto. Bueno, eso que está ahí es el ángulo de referencia. ¿Cómo lo podré calcular? Mirando la gráfica que hicimos. 180 menos el ángulo real, o sea, 160 menos el ángulo real, o sea, 160. ¿Vale lo mismo? ¿Vale lo mismo? Vale. Casi lo mismo. Porque si es negativo quiere decir que apunte hacia abajo, pero nosotros lo vamos a medir así siempre. 360 menos 60. 360 menos 60 me daría este mismo ángulo que es el real, pero expresado positivo. El que me decís que no está mal sería esto. Todo eso vale 300 grados que lo obtengo como 360 menos 60. Pero no es el ángulo de referencia porque fíjense que casi es una vuelta completa. Es súper grande. El que nos sirve a nosotros es solamente esto que estoy marcando acá, este pedacito pero hacia arriba. El que está en negro como es negativo apunta hacia abajo. Entonces, cuando el ángulo es negativo y está en el cuarto cuadrante lo que a mí me sirve es decir que el ángulo de referencia es igual al ángulo real pero con signos menos adelante. Entonces el menos que yo pongo acá con el menos del 60 termina siendo positivo. Porque por definición los ángulos de referencia siempre son positivos y menores a 90. Nunca van a encontrar un ángulo que sea más grande que 90 grados y sea de referencia. Y tienen la prueba acá en la pantalla. En los cuatro cuadrantes los ángulos que obtienen 60, 50, 20, 60 de vuelta ninguno es más grande que 90. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque siempre busco la menor distancia. Si le da mayor a 90 es porque algo hicimos mal en los cálculos. Lo dejo escribir. y ahora sí aparece la parte de triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo no es cualquier triángulo. Tiene una característica para llamarlo de esa forma. ¿A qué hace referencia ese nombre? Rectángulo. Tiene un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. ¿Sí? Entonces un triángulo ejemplo sería este. El ángulo recto generalmente no se especifica porque se ve a simple vista o como mucho tal vez ven en los ejercicios que aparece así con dos líneas perpendiculares. Yo acá lo pongo para aclarar que vale 90. Enfrentado al ángulo de 90 de esta forma aparece el lado más extenso del triángulo rectángulo. Se llama hipotenusa. Lo vamos a llamar H mayús. Los otros dos lados se llaman catetos que son los de menor longitud. Acá yo lo llamo así para hacer referencia a lo que representa. Este es el cateto A que como el ejercicio que yo escribí acá no especifica si ese 3 y 4 centímetros son la altura o la base lo llamo de cualquier manera. Este va a ser 3 y el de abajo lo llamo 4. ¿Por qué le puse la A y la B? Porque la A representa la altura la inicial y la B la base. El ángulo de 90 yo le dije que no hace falta escribirlo se sobreentiende que está le pueden hacer estas líneas perpendiculares lo que sí tenemos que representar son los otros dos ángulos que como le dije normalmente se usan letras griegas. Otra forma para no usar las letras griegas es asignar una letra de nuestro alfabeto. Acá arriba voy a poner la B mayúscula para diferenciar de la B minúscula que es el lado y acá abajo la A y qué relación encuentran con estas letras no las puse al azar yo esta A se llama A mayúscula porque está enfrentada al cateto A minúscula y la B lo mismo la única salvedad es que la hipotenusa H es la que está enfrentada al ángulo de 90 El ejercicio me dice bueno tenemos que buscar la hipotenusa y los ángulos para calcular la hipotenusa hay un teorema que relaciona la hipotenusa con los lados ¿se acuerdan cómo se llama? Ahora El de Pitágoras es Pitágoras el teorema de Pitágoras perfecto nos dice que si yo agarro el valor de la hipotenusa y lo elevo al cuadrado me da el mismo resultado que elevar cada lado al cuadrado cada cateto mejor dicho y sumarlo entonces me queda este cuate en este ejercicio que yo inventé calculamos la hipotenusa tal vez después van al ejercicio del pdf y le dan como dato la hipotenusa y calculan otro lado pero no pasa nada ustedes reemplazan los datos y despejan lo que tengan que despejar por ejemplo la B en este caso tendrían que pasar este valor restante H no lo tengo el valor de A sí vale 3 el valor de B vale 4 miren yo lo puse sin unidades ¿por qué? porque veo que los dos la altura y la base están en centímetros en unidades coherentes entonces puedo reemplazar todos sin unidad y al final en la respuesta aquí coloco la unidad ahora ojo porque pueden tener trampa este puede estar en centímetros y el de abajo está en metros ahí tienen que pasar primero todo al mismo sistema de unidad todo eso que está a la derecha lo puedo ingresar en la reguladora lo puedo hacer mentalmente ¿cuánto da? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado 25 y raíz de 25 es 5 bien paso el exponente como raíz y cuando yo pasaba un exponente como raíz y ese exponente era par ¿qué aparecía? módulo módulo bueno nosotros en trigonometría no vamos a escribir el módulo en la parte de triángulos rectángulos ¿por qué será? ¿porque no puede tener la parte negativa? claro porque la hipotenusa el cateto A el cateto B son longitudes y las longitudes no son negativas al despejar porque no existen longitudes de negativa bueno con el teorema de Pitágora podemos calcular el lado que nos falte en función de los otros lados ahora lo que tenemos que buscar es la forma de calcular los ángulos voy a reemplazar el valor que calculamos para eso aparecen las razones trigonométricas que en la escuela les daban una regla neumotécnica muchas veces que se llamaba Zucatoa ¿se acuerdan a que hacía referencia a eso? ¿o cuáles son las razones trigonométricas? jamás lo escuché seno, coseno y tangente seno, coseno y tangente y cada uno ya tiene una ecuación predefinida el Zucatoa acá no es un H la primer parte acá me dice esa regla neumotécnica que el seno se calcula como el cateto opuesto al ángulo dividido la hipotenusa pero cuando yo dibujo el triángulo no puedo decir este cateto es el opuesto y aquel es el adyacente depende del ángulo que nosotros tomemos por ejemplo yo voy a hacer referencia ahora todo el ángulo A te ves ustedes lo quieren escribir con el ángulo B y resuelven el triángulo van a ser el mismo resultado pero las razones que van a escribir seno cosin y tangente van a quedar expresadas diferentes ¿por qué? porque para el ángulo A mayúscula el cateto opuesto es el A minúscula pero si yo hubiera tomado como referencia para escribir ahora el B el opuesto de B es B minúscula entonces las ecuaciones quedan diferentes el seno del ángulo A se va a calcular como el cateto opuesto pedido la hipotenusa miro el triángulo que acabamos de dibujar y digo el cateto opuesto al ángulo A mayúscula es A minúscula y la hipotenusa la llamamos H ahí tengo una ecuación sería 3 sobre 5 claro el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa letra es la B dividido la H la B es adyacente porque toca el ángulo evaluado y la última la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente opuesto es A y el adyacente es B como aparece primero el seno yo le voy a mostrar cómo se resuelve con el seno pero si usted hace el coseno o la tangente es lo mismo el resultado va a ser el mismo voy a reemplazar acá el seno del ángulo que estoy buscando se calcula como el cateto A que vale 3 dividido 5 bueno ese 3 quinto o 0,6 que le puede decir la calculadora no es el ángulo sino que es el seno del ángulo yo tengo que despejar el ángulo entonces la función seno cuando se despeja pasa al otro lado como arco seno si habíamos despejado con el coseno sería arco coseno y si no sería arco tangente la calculadora como el espacio es reducido los fabricantes no escriben todo eso arco seno arco coseno aparece como seno a la menos 1 coseno a la menos 1 tangente a la menos 1 tienen que recordar ustedes que eso representa la función arco obviamente está en amarillo arriba de la tecla del seno en este caso y tienen que apretar la tecla shift para acceder ahora la calculadora usted la puede tener seteada en alguna de las unidades que vimos al principio los grados los radianes entonces en estos ejercicios siempre vamos a trabajar en grado como aparece la unidad de grado en la calculadora es la función deg ojo porque nos confundimos a veces y ponemos la función gra que es real esa no es lo grado que nosotros usamos tiene que estar en deg entonces lo primero que tienen que ver es si la calculadora está en esa función ¿cómo se dan cuenta? porque en la pantalla arriba chiquito tiene que aparecer la letra D si aparece la R o la G lo tenemos que cambiar bueno yo lo puse en D y le digo cómo se cambia y me da 36.86 bien tiene que dar eso ¿qué pasa con la grava? ¿no? ¿alguien no tiene esa función seteada? ok entonces 36.86 y atrás del 6 ¿qué número sigue? 98 9 ponemos un 7 perfecto ahí tengo el ángulo A así como hice yo con el seno le dije bueno se usa en el coseno la tangente lo mismo y si lo aplican ahora al ángulo B obtienen el ángulo que falta pero para mostrarles un concepto más yo no lo calculo de esta forma le voy a dar la última ecuación para para los ángulos rectángulos se llama ángulos complementarios esto que escribo acá esta ecuación es solo para triángulos rectángulos la ecuación de ángulo complementario me dice que si yo lo sumo me tiene que dar 90 grados ¿qué ángulos puedo sumar? los dos ángulos que no valen 90 entonces yo conozco cuánto vale A porque lo acabo de calcular no hace falta que calculemos B despejando el seno el coseno la tangente es más fácil de empezar acá y obtengo el resultado voy a dar 36,87 voy a saber B dice que el resultado es 90 cuando lo paso restando sería 90 menos 36 claro no tenemos que hacer las otras cuentas sino si ya tenemos el ángulo de 90 y sacamos el otro ángulo ya tenemos el otro predeterminado claro sin necesidad de aplicar otra escena con el seno tangente verifiquen que de eso yo voy a cerrar la puerta porque se escuchan las personas van a ir bueno se siguen escuchando pero creo que sí, está bien está bien con triángulo o rectángulo alguna duda en lo que dice o con la calculadora ahora por abajo bien ahí le muestro lo que queda profe a mí se me cortó un segundito la clase si no pude ver eso último que pusiste de los ángulos complementarios a ver me vuelvo ¿podés volver a mostrar? acá es la última ecuación lo que dice que cuando vos sumás los dos ángulos que son rectos o sea no puedo tomar este el de 90 la suma de ellos siempre da 90 grados entonces como ya teníamos el A lo reemplazamos y calculamos el B bueno acá dibujé los cuadrantes y ahora lo que vamos a hacer es solamente extraer haciendo un cálculo auxiliar cómo son los signos de las razones trigonométricas le voy a poner los nombres ahora van a ver por qué entonces qué preciso que agarren la calculadora y vayamos calculando cuánto vale el seno coseno y tangente de un ángulo que esté en cada uno de estos cuadrantes por ejemplo en el primer cuadrante tome un ángulo de 10 de 20 de 50 de 89 todos van a tener el mismo signo el seno coseno y tangente lo que va a cambiar es el resultado numérico por eso digo cómo tomar cualquier valor entonces de todo eso que dije por ejemplo el ángulo de 50 si yo calculo el seno de 50 qué signo me da positivo positivo si eso es lo que me importa el signo normal voy a poner acá el coseno disculpe pero fue en la calculadora cómo sería porque me da más error escribí seno 50 ah qué listo necesito los tres positivos profe los tres positivos no también que no da negativo en este caso no pero vamos a ver que te da también positivo haces tangente de 50 y vamos si yo tengo que hacer una cuenta como me doy cuenta si tengo que poner shift o solo la tecla porque yo por ejemplo tengo seno menos uno en este caso hacemos solo la tecla porque estamos regulando seno coseno y tangente en la pantalla anterior habíamos despejado el seno y pasó al otro lado como arco seno en ese caso que está así cuando pasa como función arco ajá gracias no si nosotros hacemos lo mismo pero con ángulo del segundo cuadrante qué ángulo podría ser que esté en el segundo siempre ¿cuánto? 130 130 está bien está entre 90 y 180 entonces probemos en hacer seno coseno y tangente de 130 el seno negativo y el tangente negativo bien entonces queda así el seno positivo y si en vez proba con 130 entonces me dicen quiero probar con 125 van a ver que lo que es el signo es lo mismo lo que cambia es el valor numérico en el tercer cuadrante por ejemplo podemos probar con un ángulo de 200 y van a ver que el seno es negativo el coseno también y la tangente es positivo y yo marqué algo en rojo hasta ahí porque acá sale una regla memotécnica que nos permite saber el signo ¿qué es lo que coincide que está en rojo? ¿el nombre del cuadrante contra la positiva? claro la regla general que tienen que recordar es en el primer cuadrante como siempre todo es lindo todo color de rosa las tres razones trigonométricas son positivas pero después en los otros en el segundo en el tercero en el cuarto hay una sola razón trigonométrica positiva cuál es aquella que empieza con la letra del cuadrante segundo cuadrante es el seno tercer cuadrante es la tangente y sin hacer los cálculos después lo pueden verificar en el cuarto cuadrante el coseno ahora que el seno es negativo el coseno positivo y la tangente es negativa bueno esta reglita la vamos a usar para hacer los ejercicios que vienen a continuación el ejercicio quinto primero una salvedad a mi el ejercicio me dice que haya las razones trigonométricas faltantes que es lo que vamos a hacer ahora sin usar calculadora le voy a dar las ecuaciones para hacerlo me dice que el ángulo está en el segundo cuadrante y me dice que el coseno vale un cuarto hay algo que está mal ahí porque en el segundo cuadrante que empieza con S cuál es la razón trigonométrica positiva el seno entonces acá lo que está mal es que tiene que decir coseno de tita o alfa menos un cuarto esto es lo que tiene que corregir en el pdf ¿qué ecuaciones vamos a usar para obtener las otras razones trigonométricas? uno se llama identidad pitagórica lo que viene del teorema de pitágora pero a nosotros nos interesa la ecuación no la deducción nos dice que el seno del ángulo elevado al cuadrado más el coseno del mismo ángulo elevado al cuadrado el resultado es 1 si yo tengo acá el coseno lo puedo reemplazar en esta ecuación y saco cuánto vale el seno la segunda ecuación se llama definición de tangente tengo una demostración que nos dice que la tangente de un ángulo se puede calcular como la división entre el seno y el coseno con estas dos ecuaciones pueden calcular todos los ejercicios del 15 en este caso por cuál de las dos ecuaciones puedo comenzar por la identidad pitagórica la definición de tangente identidad pitagórica bien por la tangente no puedo porque no tengo ni la tangente ni el seno tengo dos incógnitas entonces voy a reemplazar en la identidad pitagórica el coseno no lo tengo perdón el seno que es el mismo que aparece no lo tengo al cuadrado el que puedo reemplazar es el coseno voy a resolver menos un cuarto al cuadrado 1 sobre 16 paso el 1 restando me queda 15 sobre 16 y ahora el exponente pasa como raíz es un exponente par pero acá no estoy midiendo longitudes estoy midiendo razones trigonométricas y las razones sí pueden ser positivas o negativas porque lo mismo que en función del cuadrante puede ser una u otra entonces acá sí tengo que poner módulo cuando pasa como raíz me queda la raíz de 15 sobre 16 entonces yo lo puedo pensar como la raíz de 15 dividido la raíz de 16 queda 4 lo puedo dejar expresado así raíz de 15 sobre 4 y ahora acá tengo dos posibles soluciones que el seno sea negativo que el seno sea positivo y como me doy cuenta cuál de las dos es el correcto por el cuadrante estoy en el cuadrante 2 y en el segundo cuadrante tiene que ser positivo tiene que ser positivo porque empezaba con eso esa es la regla mnemotécnica que yo le ofrezco esta no va ahora ya tengo el seno y el ejercicio me da como dato el coseno ahora puedo pasar a obtener la tangente es la tangente del ángulo igual al seno que sería raíz de 15 sobre 4 dividido lo que es el coseno que es menos un cuarto y esto da menos raíz de 15 ¿qué cuenta de eso? porque yo lo pensé así hice raíz de 15 sobre 4 lo escribí como una fracción en dos líneas y después dije como no es una división voy a multiplicar por el inverse que es menos 4 sobre 1 se escribe solamente menos 4 entonces este 4 se va con el 4 de arriba pero me sobrevive al menos entonces menos por raíz de 15 menos raíz de 15 este se va con este y el signo viene solo en la ecuación de definición de tangente el signo viene solo y tiene que verificar y está bien la tangente es negativa en el segundo pero esto que tenemos acá el coseno que me da el ejercicio que en este caso hicimos una corrección pero es el único que está mal el seno y la tangente que calculamos no son todas las razones trigonométricas me faltan tres razones más que no son las que despejamos en el triángulo o rectángulo esas eran las inversas la inversa de cuando paso a despejar bien nos faltan las recíprocas recíproca quiere decir que yo a la fracción la tengo que dar vueltas creo que el más fácil para ver acá como en el principio es la inversa o el recíproco del seno se llama cosecante es 4 dividido raíz de 15 ¿qué hice? lo di vuelta no le cambio el signo solamente invierto la fracción ¿cuál será entonces el recíproco de el coseno? se llama secante si no recuerdo pero ¿cómo será el número? 1 sobre menos un cuarto claro y si no cuando vuelvo a tener como fracción lo más rápido es bueno el signo queda eso no cambia y 1 sobre 4 lo pienso como 4 sobre 1 que es 4 o sea que queda menos 4 y el recíproco de tangente se llama cotangente menos 1 sobre raíz de 15 acá abajo le escribo las relaciones como regla memotécnica lo que yo recordaba por lo menos cuando lo hacía yo decía el seno que empieza con S tiene como razón inversa la cosecante que empieza con C y el coseno que empieza con C tiene la secante no empiezan con la misma letra acá la cosecante de un ángulo nosotros la calculamos como 1 dividido el seno la secante la calculo como 1 dividido el coseno y la cotangente 1 dividido la tangente y el ejercicio termina acá porque solamente me pide el valor de las razones trigonométricas acá tengo un segundo caso que también aparece uno así para entregar no vamos a resolver todo sino que vamos a resolver la primera parte para ver cómo plantearlo porque si yo me traigo de la página anterior las ecuaciones que les di la identidad pitagórica y la definición de tangente me van a decir ninguna de las dos me sirve si yo quiero reemplazar en la identidad pitagórica no puedo porque no tengo el dato de tangente para reemplazar este tista acá no va y en la definición de tangente si yo reemplazo el valor numérico no tengo el seno ni el coseno tampoco puedo entonces ¿cómo voy a hacer? lo primero que voy a escribir es la identidad pitagórica que me la puedo copiar de acá y el paso adicional que voy a hacer cuando el ejercicio me da como dato la tangente es agarrar y dividir cada uno de los elementos por coseno al cuadrado ¿se imaginan por qué he dividido por coseno al cuadrado? ¿qué busco que aparezca? ¿simplificar el coseno y que quede seno? simplificar el coseno y algo más ¿se va a simplificar el coseno? pero ¿y el primer término? ¿qué va a ser tangente? ¿qué va a ser tangente? porque seno sobre coseno es tangente entonces seno cuadrado sobre coseno cuadrado ¿qué va a ser? ¿qué va a ser tangente? tangente al cuadrado tangente al cuadrado más uno es igual a uno sobre coseno al cuadrado y ahora de esta ecuación yo puedo despejar el coseno porque la tangente reemplazo el valor y obtengo el coseno me queda módulo como hoy pero yo puedo definir ¿cómo va a ser el signo? bueno esto se va queda uno para que lo puedan terminar ¿en qué cuadrante está? si me da estos datos que dice que el ángulo está entre pi y tres medios de pi ¿en el tercero? en el tercero ¿sí? porque pi era 180 entonces el ángulo está en el tercer cuadrante ¿se acuerdan cómo eran los signos que yo les dije? ¿qué pasaba en el tercer cuadrante? la tangente era positiva bien entonces el seno tiene que ser negativo cuando lo calculemos cuando le quede módulo se quedan con el negativo seno negativo coseno negativo y tangente positiva que en este caso me lo da bien en el enunciado me lo da con signo positivo bueno eso de despejar y terminar sí se lo dejo de tarea pero son solamente esos dos caminos el anterior o este camino el signo que lo borraste ¿hay que borrarlo también? sí era un error de tipeo a ese recién me di cuenta y este es el último ejercicio pero que no se va a poder resolver solamente con lo que vimos de triángulo rectángulo entonces tenemos que ver otro teorema tenemos dos para aplicar yo le voy a mostrar con uno pero le voy a dejar la ecuación del otro también lo único que yo hice acá abajo es copiar un esquema de lo que dice el ejercicio el ejercicio me dice que tengo un edificio ese edificio tiene una altura que no conocemos entonces yo acá la voy a llamar h minúscula a la altura y me dice que si se mira a nivel del suelo se forman dos ángulos de elevación o sea de inclinación hacia arriba en función de la distancia me dice el primer ángulo es de 63 y el segundo es de 35 ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? que para medir el segundo el ángulo más bajo yo me tengo que mover 95 metros hacia atrás bueno estos son los datos que estoy copiando acá lo que voy a agregar acá este pedacito solamente esta parte vale 95 está en metro o sea que cuando calcule la altura sé que va a estar en metro ¿cuál es el triángulo que tengo que resolver en un principio? este que iba a pintar pero no puedo porque esta línea está encortada se va a pintar toda la pantalla es esta parte de atrás ese triángulo que tengo que resolver y no es un triángulo rectángulo no hay un ángulo de 90 entonces se aplican otros extremos se llama el teorema del seno y el teorema del coseno pero antes de aplicar eso nosotros cuando aplicamos ángulos a menos que nos pida en específico que trabajemos con minuto y segundo podemos trabajar solamente con grados convertimos estos minutos a grados y trabajamos con el ángulo con coma que es más sencillo si usted lo ingresa en la reguladora y apretan en la tecla igual seguramente ya se los convierte yo le voy a mostrar como es el procedimiento para hacerlo la relación entre grados minutos y segundo es la misma que la hora minutos y segundo una hora son 60 minutos entonces en este caso la equivalencia que yo tendría que hacer es que un grado equivale a 60 minutos y con esto vamos a convertir los dos 12 minutos lo tengo que multiplicar por qué factor de conversión qué tendré que tener arriba y qué abajo para convertirlo a grado un grado sobre 60 minutos bien un grado sobre 60 minutos está bien porque certifican los grados y me queda 12 por 1 sobre 60 0,2 puede ser sí 0,2 perfecto y también lo voy a hacer con el otro con el de 41 y pico por lo mismo un grado sobre 60 con este no va a haber entero 0,7 0,7 ok bueno ¿cómo los aplico? yo voy a pensar lo siguiente voy a decir el ángulo de 63 grado 12 minutos lo pienso como 63 grados más 12 minutos y ahora digo 63 grados y en vez de poner 12 minutos agrego 0,2 entonces esto equivale a 63,2 grados en la baja lo mismo 35 grados 41 minuto es igual a 35 grados más 41 en vez de poner minuto pongo 0,7 grados es igual a 35,7 grados voy a poner una pantalla nueva y en vez de trabajar con minutos y con segundos en este caso son los minutos puedo trabajar con grados después es opcional mientras ustedes se acuerdan si no quieren hacer la conversión de poner minutos y segundos en la calculadora lo pueden hacer ¿saben cómo ingresar? minutos en la calculadora ya no hay una tecla sí que aparecen circulitos solamente aparece así cuatro circulitos de un lado del otro no distingue entre minutos y segundos siempre apretan la misma tecla ponen 63 esa tecla 12 esa tecla y por la ubicación que tiene la calculadora se da cuenta que el primero es grado el segundo minuto y si llegan a poner uno más sería segundo gracias no hay nada bueno yo voy a trabajar directamente con con grados voy a poner este es 63,2 y el otro es 35,7 y voy a extraer de esta parte el triángulo que les decía que vamos a analizar que es un triángulo cualquiera porque no forma un ángulo de 90 no es específico voy a tratar de copiar al cortado sería este lado este lado y esta datos puedo extraer del esquema y reemplazar acá en este triángulo para analizar la base por ejemplo vale 95 yo puedo llamarlo así B igual 95 este lado de acá no lo conozco lo puedo llamar A y el de acá no lo conozco lo llamo C desaparece lo que es H porque acá no tengo hipotenusa si este lado es 95 este ángulo de acá arriba ¿cómo lo tendré que llamar? B B mayúsculo porque es el opuesto bien después el de 35,7 que es este lo voy a llamar A mayúsculo el faltante este lo puedo calcular me voy a llamar C mayúscula ¿cómo puedo calcular ese ángulo C mayúscula? letando los 63 como 62 180 menos 63 exactamente porque ese ángulo C que yo marqué ahí es esta parte de acá si yo le resto a los 180 obtengo ese ángulo bien eso se lo voy a marcar acá este ángulo de acá lo puedo encontrar yo en esta parte ese sería el ángulo C el ángulo C son 180 grados menos el ángulo anterior que eran 63,2 en todo eso ciento 16,8 me corto mi huesa y y bueno eso perdón se me acaba de cortar también internet no sé hasta dónde me llegaron a escuchar yo llegué hasta donde estaba por sumar creo que el 30 y 63 grados 12 minutos creo estaba por eso por ahí me quedé yo muy atrás creo que me quedé bueno hayamos convertido lo que era minutos a grado para escribirlo con coma este triángulo lo extraje del último así solamente analizamos esta parte y después habíamos dicho que si hacíamos 180 menos el ángulo 63,2 obteníamos este ángulo interno de este triángulo y le había preguntado que también me escucharon si estaba bien si daba a 116,8 esa recta ah, bueno está bien si, esa resta salió de acá de esta parte porque todo esto es 180 grados si yo le resto esta parte obtengo el ángulo que estoy buscando porque este triángulo que está acá este es el que estamos analizando acá bueno, ahí tengo un dato más si, tengo ese ángulo ahora como no es un triángulo rectángulo tengo dos teoremas para aplicar la suma de esos ángulos está 180 esa es una si claro lo vamos a escribir también pero los teoremas se llaman teoremas del seno y teoremas del coseno el teorema del seno me dice que si yo calculo el seno del ángulo A y lo divido por el lado opuesto que lo llamo a minúscula tiene que dar el mismo resultado que calcular el seno del ángulo B dividido el lado B o lo mismo que el seno del ángulo C dividido el lado C es una doble igualdad ustedes lo toman de la forma que les conviene pueden igualar por la parte de A con B B con C o A con C directamente que son los extremos reemplazan y ven si pueden despejar nosotros vamos a usar este la segunda el segundo teorema se llama teorema del coseno el teorema del coseno es un poquito más largo y tenemos tres expresiones porque siempre tiene un lado despejado yo se lo escribo con el A pero van a ver que lo mismo es con el B y con el C yo quiero tener así despejado o casi despejado porque está al cuadrado el ángulo A lo primero que hago es sumar como si fuera Pitágoras los otros dos que me faltan el B y el C pero como no es un triángulo rectángulo se le agrego una parte que es le resto dos veces los mismos lados que tengo a la derecha el B y el C multiplicados por el coseno de un ángulo ¿cuál es el ángulo que aparece acá? el opuesto al que está despejado acá entonces esa es una de las posibles ecuaciones que puedo escribir no es la única del teorema del coseno yo tengo tres para escribir porque eso que marqué sería A al cuadrado yo podría escribir abajo B al cuadrado o C al cuadrado por ejemplo con B al cuadrado el lado B al cuadrado ¿se imaginan cómo quedaría el teorema del coseno del otro lado? al cuadrado ¿cómo es el cuadrado? en un principio el lado que me falta en el cuadrado después le resto siempre dos veces A por C por el coseno ¿de qué ángulo? de B te lo he puesto de B es B mayúscula de B mayúscula perfecto y ya que estamos les dejo el último ¿no? el de C al cuadrado sería A al cuadrado más B al cuadrado menos dos por A por B por el coseno de C bueno ¿qué tienen que aplicar ustedes si el teorema del seno es el teorema del coseno? eso lo van a definir con los datos que tienen muchas veces se puede aplicar el seno muchas veces se puede aplicar el coseno o en otras se pueden aplicar cualquiera de los dos para eso no hay una regla general lo que sí yo ahora acá en esta pantalla este ángulo C lo voy a borrar y voy a poner 116,8 acá al lado lo mismo el ángulo A le voy a dejar el número para que entre en el dibujo y algo recién habían comentado así como en los triángulos rectángulos la suma de los ángulos tiene que dar 90 y lo habíamos llamado ángulos complementarios acá hay una suma pero se llama ángulos suplementarios me dice que en cualquier triángulo no importa cual sea si yo sumo los tres ángulos el resultado tiene que ser 180 grados de acá sale la ecuación que yo le dejé para triángulos rectángulos pasa que el ángulo C en triángulos rectángulos siempre valía 90 porque era rectángulo entonces ese 90 lo pasé restando y de ahí sale que A más B tiene que ser 90 como acá no tenemos ángulos rectos porque son triángulos cualesquiera esta es la expresión correcta es decir que la suma de los tres da 180 y de acá puedo despejar el ángulo que me falta entonces ese puede ser siempre el primer paso que hagamos si tengo dos ángulos calculo el restante con esta suma es decir A lo tengo vale 35,7 B lo quiero saber el C lo acabo de calcular 116,8 si eso lo paso restando voy a obtener el ángulo B ¿y cuánto da? sería 180 menos 35,7 27,7 27,7 bueno ese valor también lo puedo reemplazar acá arriba en vez de poner B puedo poner 27,5 si yo vuelvo a la página original a la primera acá lo que me pide el ejercicio es esto la altura la altura con esta línea de distancia si fuera un ángulo o un triángulo rectángulo entonces a mí lo que me interesa para después aplicar ese triángulo rojo es saber cuánto vale la hipotenusa y la hipotenusa de ese triángulo que estoy marcando coincide con uno coincide con uno de los lados del triángulo que ahora estoy analizando que sería este entonces eso es lo que yo voy a calcular solamente ese lado no me importa el último porque el último me serviría por ejemplo si yo quiero tomar todo este triángulo rectángulo que también puede ser cualquiera de los dos caminos si tomo todo este triángulo rectángulo me serviría cualquiera de los dos caminos tiene que dar el mismo resultado bueno yo opté por decir vamos a tomar el triángulo rectángulo es más chico entonces por eso ahora voy a calcular este lado que se llama el lado A y con cuál de estos dos teoremas que aparecen acá podría calcular el lado A teorema del cero teorema del cero bueno en el caso que ustedes lo piensen y cuando vayan a reemplazar no le alcancen los datos no pasa nada lo que van a tener que hacer después es volver y aplicar aplicar el otro teorema que sería el del cero bueno yo acabo de aplicar ese el teorema del cero de toda esa igualdad no voy a tomar todo voy a tomar la parte que a mi me sirva yo necesito calcular A o sea que la primera fracción me sirve y tengo como dato el lado B entonces la que no voy a tomar es la última me quedo con esta parte y eso es lo que voy a reemplazar entonces sería el seno del ángulo A que es 35,7 dividido el lado A que no tengo va a ser igual al seno del ángulo B que lo tengo de 27,5 dividido sobre 95 igual a 95 bueno y ahí despejan todo en forma simbólica y después hacen los cálculos o ya vamos haciendo los cálculos paso a paso si lo vamos haciendo ¿cuánto da el seno de 37,7? 0,6 0,6 dividido ¿no tendría que ser el seno de 5,7? creo que escribiste mal parece puede ser ah sí es verdad acá arriba es 35,7 yo puse 37,7 sería 0,58 ok ese sería 0,58 dividido el lado A que quiero saber y lo otro que está a la derecha lo pueden calcular hacen seno de 27,5 apretan igual y a ese resultado lo ponen dividido en 95 y ya obtienen todo ese valor das 0,005 5 sí 3 ceros ajá sí de 2 ceros sí está bien bien ¿qué voy a hacer ahora para despejar el lado A? lo voy a pasar multiplicando a la derecha y ese 0,005 lo paso dividiendo a la derecha es como que lo cambio el lugar y ese cálculo ya me permite calcular cuánto vale el lado A 116 116 bien la unidad sería metros porque el 95 que me da el ejercicio es metro bueno con esto con este 116 yo le voy a ir a la primera pantalla dejo de trabajar con este triángulo y voy a extraer el triángulo rectángulo disculpe pero profesor una pregunta ¿puedo volver de nuevo a la pantalla anterior? porque uso la calculadora para sacar el seno de 27,5 pero no me da el resultado a mí también a mí me da 4,8 por 10 a la menos a ver ahí verificamos no me dio el 0,005 un número ¿por qué es el problema el 0,005? claro va a ser el seno de 27,5 dividido de 95 me da 4,8 4,86 por 10 a la menos 0,3 a ver ahí le digo y bueno por eso a la menos 10 por el 0 para adelante el compañero redondeó esto que ustedes me dicen a la menos 3 la calculadora está diciendo ese exponente negativo son 3 ceros adelante del número y el 4,86 el compañero lo que hizo fue redondearlo a 5 bueno de acá lo que yo iba a hacer voy a sacar este triángulo rectángulo donde ya sé cuánto vale la hipotenusa vale 116 metros donde tengo el ángulo y acá me quedó en minutos pero se acuerdan que cuando lo convertimos me había dado 63,2 grados y tengo esta altura ¿cómo podré hacer con esos datos que tengo ahí para para calcular la altura que me pide el ejercicio usando el socatoa usando el socatoa bien socatoa no lo puedo aplicar cuando el triángulo es cualquiera o sea puedo usar teorema del seno o teorema del coxeno como hicimos en la pantalla anterior si es rectángulo si puedo usar razones que uno mete y digo el ángulo que tengo está acá abajo el dato es la hipotenusa y el que quiero saber es el cateto opuesto ¿cuál de las tres razones trigonométricas involucra la hipotenusa y el cateto opuesto? el seno el seno ¿qué se va a escribir? es el seno del ángulo es el cateto opuesto que es H dividido la hipotenusa que es 166 paso 116 multiplicando lo multiplico por el seno de 63,2 y ya obtengo el resultado hoy me habían preguntado ¿cómo me doy cuenta si tengo que apretar la tecla shift o no? bueno, miren en este caso no hay que apretar la tecla shift porque estoy calculando el seno del ángulo no el arcoseno no pasó al otro lado 103,5 ah, me está esta sería la altura que me pide el ejercicio ¿te entendió? ¿qué fórmula se utilizó ahí al principio? ¿cómo? perdón no entendí o sea ahí en seno 63,2 grados ¿qué ecuación? no sé, me decís claro acá igual se lo dejo anotado como es un triángulo rectángulo vamos a aplicar lo que yo escribí en triángulo rectángulo que se llamaba razón trigonométrica como mi dato es este ángulo de 63,2 y yo me di cuenta que tenía la H que es el cateto opuesto y el 116 que es la hipotenusa apliqué la ecuación del seno del ángulo el seno del ángulo se calculaba como cateto opuesto sobre hipotenusa eso fue lo que reemplacé el ángulo lo tengo el opuesto es la H que quiero saber y la hipotenusa es 116 claro gracias ¿me entendiste? no, no sí ¿lo demás? ¿alguna duda? ¿alguna duda? bueno chicos eso sería todo por hoy profesor en el punto 15 en las restantes razones trigonométricas ¿qué significaría por ejemplo el menos raíz de 3 sobre 3 y dice i pi después es menor a ángulo menor a ¿te dicen que cuadrado que está para saber el signo? el signo a ver si lo tengo acá acá esta parte que está en verde sí, eso te está diciendo en qué cuadrante está pero te lo dice con ángulos te dice el ángulo está entre pi y 3 medios de pi si vos lo convertís a grado te está diciendo está entre 180 y 270 o sea que está en el tercer cuadrante y la raíz lo que está al lado ¿qué significaría antes del i? ese es el resultado de la tangente pero en vez de escribirlo con coma si ustedes reciben eso raíz de 3 dividido 3 dice que la tangente del ángulo vale 0,577 para que quede exacto lo escriben como raíz de 3 sobre 3 no nos dice cuál es el ángulo nos dice que si le calculan la tangente al ángulo da ese resultado entonces después le pregunta cuánto valdría calcular el seno el coseno y las otras tres que era con tangente secante y cosecante sin involucrar cuánto vale el ángulo por eso le dice sin usar calculador bueno Luis gracias ¿profe? no, era ¿sí? sí, quería hacerle una pregunta sobre el punto 78 no sé la forma en la que se reemplaza de la unidad práctica a ver déjame que lo busco ¿esto es de complejo puede ser? sí sí, sí creo que sí ah, lo del logaritmo claro porque sí de logaritmo la masa de un elemento radioactivo exacto bueno, vos te dice que inicialmente la masa son 30 gramos entonces donde dice M0 tenés que poner 30 y dice que al final después de un determinado tiempo la masa es de 5 entonces donde dice M de T M y la T entre paréntesis y en todo eso reemplazás 5 ¿en la T? no, no, en todo esa T que está entre paréntesis indica que lo que te están dando ahí a vos es una función que la M tiene un resultado en función del valor de la T que vos le pongas en el exponente pero es todo como si fuera una letra ustedes piénsenlo como que sea solo M igual a M0 por un medio a la T esa T que está ahí al lado de la M es solamente para representar que la M varía su valor en función del valor de la T ¿y después con el 25 qué habría que hacer? porque ahí te dice que un periodo vale 25 años entonces por ejemplo si cuando vos despejas te das 50 años quiere decir que pasaron dos periodos por ejemplo porque me dio 2,58 entonces pasó en 50 y pico de años claro 2,58 lo multiplicas por 25 porque cada periodo vale 25 y ahí tenés la cantidad de años es más de 50 porque son 2,5 64,5 si usas el 2,58 si ahí me estaba fijando y después era con otro más que era el 82 era de números complejos ese el 82 para decir que ese complejo de solución donde aparece donde aparece la x usted entre paréntesis pone 1 más y y hacen la operación que les pida por ejemplo el primero aparece la 4 entonces tienen que multiplicar el mismo paréntesis por sí mismo cuatro veces haciendo distributivo esto lo pueden hacer en cálculo auxiliar y para que eso verifique el resultado de todo eso tiene que ser cero si es cero dicen el complejo solución si da otro número diferente ponen el complejo no es solución ok y en una parte aparece y por x eso como se hace distributiva porque la x también la reemplazas por 1 más y entre paréntesis entonces vas a hacer menos y por 1 más menos y por y ah o sea todas las x se reemplazarían por 1 más y claro todas juntas en forma simultánea las dos que aparecen sí 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 ah ok una con la punta la razón es que no gracias profe no de nada bueno chicos los dejo entonces que tengamos un fin nos vemos el lunes gracias profe igualmente igualmente profe igualmente nos vemos adiós igualmente nos vemos nos vemos alguien estaba hablando se lo escuchó tan bajo que el profesor ni lo escuchó no 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 ni lo escuchó tan bajo